El secreto para permanecer con cielos abiertos es buscar a Dios de corazón a través de la oración. Mientras oraba, se llenó del Espíritu Santo. El cielo se abrió, vio a Dios y sintió su mano sobre él. Ezequiel 1.1 Y acuerdo a la palabra de Dios, todos los que vieron que el cielo se abría estaban en oración. Dice la palabra que Jesús estaba orando y el cielo se abrió. Dame más de tu amor, Señor. Dame más de tu amor. Oración para mantener cielo abierto sobre ti. Padre Celestial, tú te has manifestado a través de los grandes hombres de la Biblia, haciéndolos ver el cielo abierto así como a Pedro le permitiste ver el cielo abierto cuando salió a orar a la azotea. Hoy también quiero que tú me regales el don de orar con perseverancia, siempre que pongo mi confianza solo en ti. Quiero orar como Esteban, que su oración fue tan profunda que a pesar de su situación, colocó su corazón y su mirada a Dios y se llenó tanto del Espíritu Santo que pudo ver cielos abiertos sobre él. Así como el Señor Jesús, que mientras oraba el cielo se abrió. También quiero que mi oración cada día sea como la del Señor Jesús. Que hayan cielos abiertos sobre mi oración. Cuando Jacob iba de camino huyendo, pero siempre confiando en su Padre Dios, también vio el cielo que se abrió y que había una escalera que unía el cielo con la tierra. Así mismo yo quiero sentir la manifestación de su presencia sobre mí. Así como Jacob vio su prosperidad, también deseo ser próspero integralmente. Hoy quiero sentir tu mano sobre mí para que me sanes y me liberes de toda opresión y tener paz en mi corazón a pesar de la situación que solo tú conoces, por la que estoy atravesando con mi familia. Padre Celestial, hoy quiero que tú abras las puertas del cielo para mi vida y toda mi familia. Espíritu Santo, dame ese poder de oración para poder ver a Dios a través de esta situación que estoy atravesando. Así como tú llegaste a la vida de Ezequiel, también hoy quiero que pongas tu mano sanadora, liberadora, amorosa, tierna y compasiva sobre mí, sobre este problema. Ahora, en un momento de meditación, cierra tus ojos y habla con Dios. Sé que esta oración tú la estás escuchando, porque mi corazón se regocija en ti. Estoy dispuesto a todo. Todo lo acepto tan solo que tu voluntad se haga en mí. Quiero ver tu gloria, sentir tu amor. Pon tu mano sobre mí para que se aleje toda fuerza del mal y permanezca en mí tu amor. Tómame y no permitas que de ahora en adelante me suelte de tu mano poderosa. Levántame con tu amor. Quiero volver a ser feliz. Gracias, Padre Celestial, porque siempre escuchas mi súplica. Te alabo y te bendigo en este momento por tu bondad y misericordia para conmigo. Amén. Oración especial para abrir las puertas del cielo, para recibir bendiciones sobre mi vida, trabajo y para mi felicidad. Padre Celestial, lléname de tu amor, de tu ternura. Entrego a ti mi pasado negativo, mi miseria, toda mi vida tal como soy. Sé que tú me amas a pesar de mis faltas y me perdonas. Solo permíteme estar en tu fuente de misericordia que hay dentro de tu corazón para volver a empezar una vida llena de paz y alcanzar el triunfo sobre las distintas necesidades. En este momento, entrega a Dios todas tus preocupaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oración para que hayan cielos abiertos sobre los hijos y nietos. En estos momentos, destruimos, rompemos y secamos todo lazo de malas amistades que puedan tener nuestros hijos. Que no se les acerquen personas pervertidas o malintencionadas. Que sean alejados de mis hijos, ahora y para siempre, toda fuerza maligna. Alejamos de la vida de nuestros hijos y nietos al perverso y al violento. Aleja de sus vidas cualquier persona que los desvíe del camino recto y les den malos consejos. Declaramos ahora, destruido, inoperante, todo plan de Satanás que vaya en contra de sus vidas, para que no prospere ni avance en ningún plan de muerte, pobreza, enfermedad, derrota, fracaso o sufrimiento que Satanás tenga para ellos. En este momento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, destruimos todo plan, maquinación de Satanás y que ahora mismo quede destruido, quebrantado, seco, cortado, inactivo y anulado. Quebrantamos y destruimos, arrancamos de raíz, en esta hora, todo mal vicio de pornografía, de fornicación, adicción al alcohol, drogas, tabaco, pereza, malos hábitos, malas amistades, cortamos, destruimos. Ahora mismo, toda rebeldía, toda influencia negativa que haya en ellos para que sean liberados, y declaramos libre de toda atadura y maldiciones que provengan de sus antepasados. Ahora mismo, pido que para ellos, haya cielos abiertos sobre sus bienes hasta el último día de sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, envía ángeles guerreros para que los defiendan y los cuiden de cometer pecados, tomar decisiones equivocadas. Protégelos del error de caer en los caminos que conducen a la perdición. Padre Santo, trae sobre nuestros hijos la sabiduría, el discernimiento, la paz, el progreso y éxito en todo lo que realicen y que tengan hogares felices. Que jamás se aparten de tus caminos, que sean buenos hijos, buenos padres, que abandonen el pecado y se llenen del Espíritu Santo. Amén. Consagración al Padre Celestial Padre mío, que estás en los cielos, cómo es de dulce y suave saber que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Sobre todo cuando está oscuro el centro de mi alma y más pesada es mi cruz, es cuando siento la necesidad de repetirte, Padre, creo en tu amor por mí. Sí, creo que tú para mí eres Padre en cada momento de la vida y que yo soy tu Hijo. Creo que me amas con amor infinito. Creo que velas día y noche sobre mí y que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin tu permiso. Creo que infinitamente sabio haces que todo sirva para el beneficio de los que te aman. Y aún, bajo las manos que golpean, yo beso tu mano que sana. Creo, pero aumenta mi fe, la esperanza y la caridad. Enséñame a ver siempre tu amor como guía en cada evento de mi vida. Enséñame a abandonarme a ti como un niño en los brazos de mamá. Padre, tú lo sabes todo, tú lo ves todo. Tú me conoces mejor de lo que me conozco yo mismo. Tú lo puedes todo y tú me amas. Padre mío, dado que tú quieres que siempre recorramos a ti, heme aquí con confianza para pedirte, junto con Jesús y María. Cierra tus ojos y pide la gracia que deseas. Me consagro a tu amor misericordioso y me sumerjo en tu eterno amor incondicional. Te entrego y consagro todo mi ser, mi presente, mi futuro, mis bienes espirituales y materiales, mis sueños. Te entrego mis pecados, mis defectos y debilidades. Me pongo en tus brazos tiernos para que me ayudes a encontrar el gozo, la alegría y ser feliz con lo que tengo y lo que no tengo, para que siempre haga tu voluntad, hoy y siempre. Oración para que reciba lluvia de bendiciones Mira, estoy a la puerta llamando. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis 3.20 Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, salvador y libertador de mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Te entrego todas mis cargas, el cansancio de la vida. Hoy reconozco que soy pecador. Perdóname por no haberte tenido en cuenta en todas las cosas que he realizado hasta el día de hoy. Sana todas las heridas que hay en mi corazón, por los desprecios recibidos de mis seres queridos. Solo tú conoces cuánto dolor hay dentro de mí. Muchas ilusiones se apagaron, se frustraron. Pero si yo te hubiera tenido en cuenta, entonces mi vida sería distinta. Pero sé que hoy me acoges, me consuelas, me sanas, me liberas y llenas todos los vacíos que hay dentro de mí. Fortaléceme, ayúdame a seguir adelante con optimismo, con paz y alegría. Permíteme descubrir tu amor y a permanecer fiel en tus caminos. Bendíceme en todos mis proyectos. Te entrego mi familia, mi trabajo. Tómame de tu mano y sosténme para no desmayar en las adversidades que se me van a presentar. Abre los cielos para ver caer sobre mí lluvia de bendiciones. Protégeme de las equivocaciones, de los malos deseos, que siempre tome las mejores decisiones para alcanzar el triunfo en todo lo que emprenda. Y a ti, Padre Celestial, te doy gracias por amarme tal como soy a pesar de mis caídas, de mi pecado y desobediencia a ti. Ayúdame a ser un buen hijo de Dios. Oración para abrir las puertas del cielo y que caiga lluvia de bendiciones. Señor Jesús, tú dijiste, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Hoy quiero volver al Padre Celestial, ya que debido a mi indiferencia y falta de amor hacia ti, he llevado mi propia vida y por eso no hay paz dentro de mí. Perdóname, oh Dios del cielo y de la tierra. Sé que tú todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti, pues tú lo creas de todo. Todo lo que existe es obra de tus manos. De ti viene toda clase de bendiciones. Pero por mi frialdad hacia ti, he cerrado las puertas del cielo, perdiendo todas las gracias y bendiciones. Por eso hoy vuelvo a ti como aquel hijo pródigo, para que me abras la puerta del cielo y dejes caer sobre mí esas lluvias de bendiciones. Por un momento levanta tus manos, cierra tus ojos y siente caer sobre ti todas las bendiciones que deseas recibir de tu Padre Celestial. Recibo en esta hora torrentes de bendiciones. Sé que de ahora en adelante no estoy solo. No tengo nada que temer, porque hoy se han abierto las puertas del cielo sobre mis pertenencias, mi familia, mi trabajo, mi presente y mi futuro. Gracias porque estás derramando lluvia de bendiciones. Amén. Oración pidiendo bendición Señor Jesús, te pido que bendigas mis proyectos. Bendice Señor mi familia. Bendice mi estudio. Bendice todo lo que realice durante este año. Bendice cada paso que doy. Bendice a todos los que me han hecho mal. Bendice mi país y a todos sus habitantes. Bendice a los que lo gobiernan. Bendice a las personas que yo he ofendido con mis actitudes. Bendice a los que amo y a todos aquellos con los que no tengo un buen trato. Bendice a las personas que me quitaron la honra. Bendice a los que me hicieron fracasar. Bendice a los que me han defraudado. Bendice a los que me robaron. Bendice a los que me destruyeron moral, material o espiritualmente. Bendice a los que me 실ó. Bendice a las personas. Bendice. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sofre para ayudar a toda clase de buenas obras. Segunda Carta a los Corintios 9-8 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y que a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Día tras día yo quiero agradarte Señor Día tras día yo quiero amarte más Pues me agrada ser tu voluntad Yo quiero ser ti Dios Señor Amén. Cielos abiertos para ti La bendición de Dios es riqueza y no trae consigo tristeza Disfrútala desde ahora que es una gran promesa Acepta la bendición en el fondo de tu corazón para que alcances salud y también liberación La promesa del Señor es lluvia de bendición para obtener la victoria sobre cualquier preocupación El cielo te dio la gracia de ser hijo de Dios para disfrutar de sus riquezas y vivir sin limitación Jesús quiere bendecirte con toda clase de bendición Recibela ahora mismo con todo tu corazón y disfrutarás de ellas sin ninguna condición No pierdas la bendición por causa de tu opresión Libérate ahora mismo con el poder del Señor Deja correr por tu vida, gracia y bendición Aleja de ti la duda y toda la maldición Llénate del amor de Dios y del poder del Señor Hoy es día de tu bendición Ponte bajo esta gracia para que destruya cualquier opresión Ya Cristo nos redimió y nos trajo la liberación Proclama la bendición y renuncia a toda opresión Para que destruya todas las deudas que haya en tu corazón Más tú sabes que el enemigo acechando está Y por eso Dame más de tu amor Señor ¿Qué es el cielo abierto? Es tener libre acceso de todo lo que está pensando en el reino celestial Es fluir en la gracia En el poder y la abundancia de Dios Tener el respaldo de Dios Tener el favor de Dios Es vivir en su presencia ¿Qué significa la expresión de cielos abiertos en la Biblia? En la Biblia la expresión de cielos abiertos es reflejar una realidad espiritual Entonces dijo Miren Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios Hechos 7.56 Cuando los cielos se abren desciende la presencia del Espíritu Santo Mateo 7.10 En lo posible hacer esta oración durante 21 días Así como Daniel después de los 21 días recibió esa bendición tan grande que él esperaba También quiero invitarles si tienen alguna petición especial para que nosotros oremos Envíennos esa petición y con mucho gusto El ministerio de intercesión ora muchísimo por sus necesidades para que vean la gloria de Dios Si tienes alguna petición especial Repártanlo a sus familiares y amigos Y Dios les recompensará con grandes bendiciones para su vida y su familia Si desea colaborarnos con el impulso de este canal Dame más de tu amor Dame más de tu amor Dame más de tu amor Señor Dame más de tu amor Dame más de tu amor Señor Dame más de tu amor Dame más de tu amor Sigue gros Gracias.